Bueno, mencionaste los parques que más preocupan, que hay situaciones en los parques de la Patagonia en general y el Parque Nacional de Salerces es uno de ellos. ¿Por qué se los cataloga de esta forma? Bueno, los parques de alta complejidad, hay varios parques de alta complejidad dentro del sistema de parques nacionales. Salerces es uno de ellos. Nosotros en Salerces tiene grandes extensiones de tierra, hay muchos concesionarios, es uno de los lugares más lindos de la Argentina, para mí es uno de los parques sin duda más lindos que tenemos en toda la administración de parques nacionales y tenemos varias cosas que resolver. Si yo podría catalogar de alguna manera qué es la herencia que recibimos, te podría decir que recibimos parques nacionales con tremendo desorden, descontrol y desidia. Los que viven en Esquel y alrededores habrán visto que desde ya el mes de diciembre no hay control de accesos en el Parque Nacional. La verdad que está todo, se han aflojado, se han vuelto el laxo de los controles y nosotros lo que queremos es ordenar todo el sistema de parques nacionales. Entonces estamos trabajando muy fuertemente, en principio para poner orden y en segundo y tercer lugar para atraer turismo sustentable y para tener mejor conservado los parques nacionales. Esos son los tres pilares sobre los cuales va a basarse nuestra gestión y es eso lo que estamos tratando de hacer a través de Danilo el Intendente y a través de Matías Tacheta como Intendente de Esquel. Bueno, uno de los temas que preocupa mucho en la Patagonia, en la zona y que este verano sobre todo afectó incluso al Parque Nacional, tiene que ver con los incendios que se dan y que sabemos todo el destrozo que generan. ¿Se está trabajando al respecto en esto alguna medida, algo que se pueda tomar, hacer? Sí, bueno, ahí estamos trabajando en dos líneas. Primero, es la línea de aportar a la justicia todos los elementos de prueba necesarios para dar con quienes han prendido intencionalmente fuego en los parques y que se tomen las sanciones penales y civiles necesarias para que eso no vuelva a suceder. Porque en los últimos 16 años se ha prendido fuego casualmente o por consecuencia, todos los años se ha prendido fuego en el Parque Nacional las alertas. Entonces es una situación que nos llama poderosamente la atención y que muchas veces no son por causas naturales. Entonces el primer eje de trabajo es aportar todas las pruebas necesarias. Nos hemos constituido como querellantes en las causas penales para que se persiga judicialmente a los autores de estos hechos y estos hechos no vuelvan a suceder. En el mismo orden de ideas vamos a avanzar fuertemente para obtener el desalojo de la seccional El Maitenal que hoy se encuentra usurpada por el señor Cruz Cárdenas. Así que hoy vamos a estar también hablando con el juez Contranto y poniéndonos a disposición de él para que pueda avanzar, mostrar voluntad política también, para que pueda avanzar en todas esas causas. Y por otro lado estamos haciendo un centro de lucha contra incendios que estamos definiendo la zona donde se va a instalar pero probablemente sea en zonas aledañas al aeropuerto de Esquel para estar mejor equipados por si esos incendios vuelven a suceder. Además vamos a trabajar en forma... Estoy teniendo reuniones con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio de Seguridad para poder utilizar todos los recursos necesarios y que haya un helicóptero en forma permanente en Esquel por si se prende fuego en algún lugar del parque que sea inaccesible en forma... caminando y para que esos incendios puedan ser mitigados. Bueno, hay varias cosas entre todo lo que dijiste. Te pregunto puntualmente si podés dar un poco más de detalle de la situación de los maitenales. ¿Quiénes son las personas que están en este momento ahí y cómo se va a actuar al respecto y por qué? Bueno, nosotros tuvimos una seccional del parque nacional de los alerces, que es el maitenal, que hoy se encuentra usurpada por el señor Cruz Cárdenas. ¿Esto desde cuándo? Esto del año 2020. Yo quiero destacar que el gobierno anterior, que el kirchnerismo, hizo un acuerdo con falsas comunidades mapuches. Digo falsas comunidades porque eran comunidades que no estaban registradas en el INAI, a través del cual se ha hecho acuerdos con estas comunidades para no avanzar con juicios de desalojo por usurpaciones que estas falsas organizaciones tenían en los parques nacionales Nahuel Huapi y Alerses. Entonces, lo primero que hicimos es presentarnos de querellantes en las causas penales para avanzar con los desalojos. Sobre todo esta seccional, que es la que nos preocupa tanto. Bueno, en el parque Nahuel Huapi ya se avanzó en este aspecto también, ¿no? ¿Ya hubo un desalojo? Sí, en el parque nacional Nahuel Huapi nosotros hemos rescindido un acuerdo con una ONG que está vinculada a un funcionario kirchnerista y al dirigente social Juan Grabois, que se había cedido dos hectáreas del parque nacional Nahuel Huapi. Hemos avanzado en rescindir ese acuerdo, ahora estamos esperando la devolución y si esa devolución no se produce, también iniciaremos el juicio de desalojo correspondiente. Bueno, volviendo al incendio de enero de este año, que se está avanzando en la investigación y desde un primer momento se dijo que el origen era intencional, ¿hay personas identificadas? Bueno, hay personas sindicadas que nosotros, según nuestro criterio, están identificadas, pero bueno, es motivo de investigación en el juicio penal. Viene todo de la familia Cárdenas. Está todo vinculado a la familia Cárdenas. En este caso, el principal sindicado es el señor Héctor Cárdenas, pero muy vinculado al señor Cruz Cárdenas, que es quien tiene usurpada la seccional maestrana, como ya lo he dicho.